A recorrer los diversos municipios del estado de Puebla, nos podemos percatar de los diversos oficios que personas laboran para tratar de salir adelante a pesar de la situación que se vive. Doña Nieves no es la excepción. Desde hace algunos años, ella convirtió su casa ubicada en el municipio de Cuautincha, en un taller. Con sus manos fabrica macetas con piedras de ríos y barrancas, siendo el convento ubicado en la zona su mayor inspiración. Yo siempre he pensado en nuestro convento y siempre me ha gustado el convento. Eso ha sido como que mi vida, mi... ¿cómo le podría decir? Mi orgullo. Entonces yo empecé haciendo esto pensando en el convento, que le daría juego al convento. Piedras, cemento, moldes de maceta y diversas herramientas son lo que ocupa Doña Nieves con el objetivo de crear una artesanía que sea del gusto de los turistas. Apenas no tiene poco, o sea, que comencé con lo de las macetas. Pero ya de lo de piedra, pues a mí me ha gustado mucho porque tengo este... en mis plantas, pues les hice esos ruedos de piedra. Afuera, en la calle también hice unas jardineras de piedra. Entonces, pues ha sido mi... lo que yo traigo en mi mente. Desde 30 hasta 200 pesos como puede vender sus macetas, ya que no existe el apoyo por parte de las autoridades para poder comercializar sus artesanías. No tenemos el apoyo de que venga turismo y pues eso nos levante un poco, ¿no? Porque de qué sirve que yo haga mis macetas y las lleve al parque allá a vender si no hay gente para que yo pueda vender mi producto. Aunado a eso, el COVID-19 afectó a los artesanos de la región, ya que las personas no compran su producto. Pero hay mucha gente que pues si ya no tienen trabajo, no hay recursos, pues en vez de comprar una maceta que les gusta, pues compran para comer o pues ahora sí que lo guardan para que vayan comiendo. Y yo creo que yo lo haría también. Sin embargo, Doña Nieves se mantiene positiva ante esta situación, ya que como puede, comercializa sus macetas instalándose en el parque público y mediante una nueva herramienta que son las redes sociales, donde inclusive su producto es bien visto en estados vecinos. Y es así como Doña Nieves hace sus macetas artesanales en el interior de su vivienda con el objetivo de que más personas que visiten Cuautinchan se lleven un rinconcito de lo que hace. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.